Y antes me piro peán y yo sigo flintoso Si yo sé que todas quieren confiar Las que le dicen que me veo bien, bueno y soy bonito Pero cualquiera no se come este pollito Quieren un besito, quieren un poquito Pero cualquiera no se come este pollito Me miran en zapatos y dicen que no debo tener grandecito